14 minutos, seguimos en desayunos informales y nos sumergimos nuevamente en el tema de la semana. Sí, porque ante el aumento de la salinidad en el agua del OCE, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que integran delegados del Poder Ejecutivo, la Sociedad de Cardiología y la Facultad de Medicina, dio una serie de recomendaciones. También dijeron que un tercio de los uruguayos, un 37%, tienen presión arterial elevada, aunque muchos no lo saben, pero que no hay evidencia de que el contenido de sodio en el agua y el riesgo de hipertensión estén vinculados a eventos cardiovasculares, haya una relación directa, digamos. Para hablar de este tema recibimos a Laura Garré, Presidenta de la Comisión, bienvenida. Bueno, muchas gracias, yo soy la Directora, el Presidente es el Dr. Dayan. Y bueno, muchas gracias por este espacio, estamos justo en un mes donde es el mes de medición de la presión arterial por campaña mundial, el 17 es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, y la semana que viene empezamos una semana de sensibilización sobre el consumo de sal, que también es una campaña mundial. Así que es un tema que justo llegó para ser bastante hablado. Todos consumimos, o todos no, pero hay un consumo excesivo de sal, digamos que no solo deriva de esta situación, sino deriva de nuestros hábitos alimenticios habituales. Exacto, no es no solo, sino que deriva sobre todo de lo otro. El exceso de sal sí es una situación que la venimos trabajando desde hace muchos años, desde la Comisión, donde hay mucha evidencia que ese exceso de sal tiene implicancia en los efectos de la presión arterial y el desenlace de enfermedades cardiovasculares. Y los uruguayos comemos, estamos en esa categoría de exceso de sal. En la última encuesta de gastos ingresos del 2022, se hizo un estimativo de que el consumo de sal de los uruguayos está en torno a 8,3 gramos de sal, y lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 5. ¿Cada cuánto? Entonces, por día, estamos hablando de por día, el consumo diario en el día de la persona, estamos hablando sobre todo, este es un estimativo para el adulto, es una recomendación para el adulto. Así que estamos bastante por arriba. Estamos por arriba. Entonces el mensaje siempre fue evitemos el exceso. Ese exceso en los uruguayos está dado sobre todo por la sal de mesa y por los productos donde los catalogamos con el hexágono o algunos que no están, porque no incluyen, por ejemplo, los panificados, pero tienen excesos, pero no están rotulados. Entonces, los ultraprocesados, los panificados y la sal de mesa se llevan ese porcentaje de exceso que tenemos los uruguayos que consumimos. Y ahora se suma la cuantificación del agua que no está dentro de los excesos, pero bueno, justo entra en este escenario que suma a esas 24 horas de consumo. ¿Y cómo podría impactar, justamente en este escenario en el cual ya teníamos un exceso de consumo, que el agua tenga más sal? Bueno, el impacto es en esto que se estudió, se vio la evidencia, se vio ese comunicado que la comisión salió, que no el agua estaba evidenciado como ese impacto. Sí, la sal de mesa, los ultraprocesados, por lo que es el consumo y más en la población uruguaya. Lo que se alentó es que existe evidencia de la repercusión del consumo excesivo de sal en la hipertensión arterial, en las enfermedades. Ustedes dieron un dato que es muy importante. Cuatro de cada diez uruguayos tienen cifras de presión ya diagnosticadas como hipertensión. Esto además, a mayor edad, este número aumenta la prevalencia. Cuando nos vamos a edades mayores de 60, estamos hablando de 60% de la población. Entonces, eso es importante alentar, que estas personas que venían consumiendo ya un exceso, empiecen a cuantificar y a controlar ese consumo de otros productos. Y ahí es esa recomendación que los hipertensos intenten si pueden consumir al menos un litro o agua embotellada, pero la globalidad es que uno tiene que cuantificar cuánta sal comes. Lo que pasa es que ahí algunos cardiólogos lo que cuestionaban un poco de esa recomendación de consumir un litro era que en realidad se recomienda consumir más cantidad de agua y no todas las personas pueden comprar el agua embotellada. Entonces, por ahí la recomendación en ese sentido era seguir consumiendo quizás más cercano a dos litros, pero bajar un poco la sal en las comidas o tratar de consumir comidas no tan cargadas. Exacto, evitar los otros excesos que venimos dando. En ese equilibrio va a estar esa compensación, que va a ser una compensación transitoria y que en realidad es parte también del mensaje que uno transmite diariamente de, bueno, buscar ese hábito, si nosotros logramos que se logre evitar esos excesos y no solo transitoriamente, que ya quede como un hábito incorporado de las personas, eso es el impacto que tenemos. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre cómo el gobierno comunicó toda esta situación? Bueno, fue a medida que fue saliendo la evidencia, que fueron marcando, nosotros hicimos un comunicado mostrando la evidencia y enseguida convocaron a nuestro presidente a la reunión para elaborar estas recomendaciones en las cuales sale ese nuevo comunicado con recomendaciones más puntuales con varias sociedades científicas también, la de Nefro, porque esto involucra también la enfermedad renal, medicina interna, cardiología, la comisión honoraria. ¿Cree que la comunicación debió haber salido antes de tiempo de lo que se hizo? Bueno, eso nosotros hablamos por nosotros, nosotros tratamos de llegar a los mensajes a la gente y esta comunicación viene, el consumo de exceso de sodio se viene manejando desde hace mucho tiempo, tanto por parte de la comisión, por parte del ministerio, en la información del exceso. La situación del agua fue un análisis que se fue introduciendo, se pasó en una semana, hubieron varias informaciones de niveles y ahí con ese nuevo nivel es que se da esta comunicación. Ahora, una persona que vamos a suponer no puede o no quiere gastar en agua embotellada y tampoco quiere o puede plegarse a las ayudas que se están previendo para recibirla y va a consumir agua de la canilla. Tendría que, por otro lado, retasear la sal que ingiere, digamos. Y eso se puede mensurar, es decir, cuánto menos de cada cosa tendría que comer. Bueno, sí, a ver, la construcción de la salud es individual y uno va aportando en su situación social, cultural y económica, sí se puede cuantificar. Nosotros tenemos varias publicaciones en nuestra página web que alentamos a cómo reducir y cómo no perder los sabores porque uno piensa que sacar la sal es perder placeres a veces. Entonces, bueno, eso también es una oportunidad esta para empezar a sustituir y incorporar otros condimentos que empiecen a sustituir el gusto al salado. El gusto al salado, a medida que lo vamos disminuyendo, la persona se empieza a acostumbrar y no lo siente tanto. Entonces, eso, por un lado, es importante que cada persona, a medida de la elección, uno va pudiendo cambiar. Si se puede cuantificar, sí. Nosotros hablamos 5 gramos en una cucharadita de té. Eso es la sal de mesa. Esa es toda la sal. Y lo otro es la lectura de los etiquetados. El sodio viene reflejado en los etiquetados. Entonces, ahí tenemos que cuantificar. Nosotros ahora estuvimos hablando de sal. Lo que viene cuantificado en las etiquetas es el sodio. Cuando hablamos de sodio, no es estos 5 gramos, son 2 gramos de sodio. 5 gramos es de sal. De sal al día. Es sal al día y el sodio son 2 gramos de sal, que a veces viene cuantificado en miligramos. Entonces, la cantidad total que tenemos que lograr es 2.000 miligramos o bajar. Entonces, si vemos que nos comemos un refuerzo con una feta de fiambre, que ya andamos como en 600 miligramos. Y a veces eso lo acompañamos, es solo un aperitivo, después viene la comida. Entonces, ir bajando esas posibilidades, ir sustituyendo esos productos que sabemos que tienen un exceso. Los embutidos, los quesos, los caldos concentrados, eso tiene mucho exceso de sal. Entonces, si nosotros bajamos eso, y no solo por esta medida, ese es un mensaje poblacional que nosotros lo largamos justo en este mes. Entonces, eso es importante. Ahora, me ponía a pensar, el tema del agua tiene dos, por lo menos dos grandes dimensiones. Una es por el lado del gusto, que vamos a dejarlo aparte. Por el otro tiene que ver con las poblaciones vulnerables que son afectadas por la hipertensión, o cualquier afectación que tenga que ver con el exceso de sodio. Uno se imagina que esas personas ya, por lo menos, deberían llevar una dieta baja en sodio. Sumado a este elemento del agua, como está ahora, de esas dietas habitualmente que se recomiendan bajas en sodio, que no es que no tengan nada de sodio, son bajas en sodio, ¿a qué cosas se puede apelar para tratar de compensar lo que podría estar llegando por la vía del agua? Bien, sí, eso que tú decís es importante, no es una alimentación sin sodio, es un mineral esencial, es reducida, es evitar el exceso, y en el evitar el exceso es eso, sacar los ultraprocesados que vienen marcados claramente que tienen exceso de sodio, sacar o eliminar, nosotros no decimos a veces esos conceptos tan fuertes de sacarlo de la, sino reducir el consumo, y sobre todo en esta población de riesgo, de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión arterial, sí está marcado la evidencia de que la reducción del exceso de sodio tiene impacto en la salud, tiene impacto en los niveles de cifras de presión, las personas hipertensas se dan cuenta que cuando empiezan esto, a veces hay que hasta ajustar la medicación porque logran un efecto también en esto, y hay otras medidas, todo el tema de la actividad física, el tema de incorporar más frutas y verduras, eso también maneja mucho la cifra de presión, el tema de bajar de peso, son todos los elementos que nosotros consideramos como factores de riesgo para el desarrollo de la hipertensión arterial. Decíamos que un 37% de los uruguayos tiene presión arterial alta, pero que no todos lo saben, ¿de ese porcentaje cuántos lo saben y cuántos no lo saben? Bueno, el 37% es el último valor que se hizo en cuanto a la encuesta factores de riesgo, estamos hablando de una población entre 25 y 64, cuando nos acercamos a mayor edad, porque la prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad, cuando nos acercamos a este grupo poblacional de mayor de 65, estamos hablando de un 60%, es mayor, ese porcentaje es entre 25 y 64 años. Y sí se vio que como mensaje, las cifras, la hipertensión arterial a veces no da síntomas, la única forma de empezar a diagnosticarlo es a través de la medición de la presión arterial. Por eso la campaña de este año a nivel mundial es el apretón que te puede salvar la vida, porque es la toma de presión la que nos dice si estamos con elementos de cifras alteradas, que perpetuando esas cifras hacemos el diagnóstico. Y eso se vio que había un gran porcentaje de población que tenía las cifras aumentadas, pero no se había diagnosticado ni tratado aún. Y ahí hablamos de que había en el 2013 ya un 60% de población que no sabía que era hipertenso y que no estaba tratado. Por eso también la recomendación de este mes es que los mayores de 18 años, una vez al mes se controlen las cifras de presión. Y si dan por arriba de 14,9, que es lo que a veces se dice, pero nosotros los médicos a veces hablamos de 140, 90, se la controlen regularmente y consulten a su equipo. ¿Una vez por mes es lo prudente? Estamos en falta todos. Estamos todos. En esta campaña es la recomendación de controlarnosla una vez. Si en realidad eso está pautado, si hay factores de riesgo, si no, no es una vez por mes. Y más las personas que no tienen aún el diagnóstico. Claro, lo importante sería aprovechar este mes que viene para... Este mes para, y ahora que estamos justo hablando de este tema, decir, bueno, controlemos una vez al mes la presión. Si da cifras, ahí veremos cómo seguimos los controles. Aparte es una información ineludible para saber cómo enfrentar y cuánto preocuparse por este aumento. Una de las recomendaciones es en el grupo de mayores 60, que se controlen habitualmente las cifras en estos períodos, por las dudas que estén. Es una de las recomendaciones. Doctora Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardio Bajolar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9 y...